Hola amigos, hola camaradas, ¿cómo se encuentran? Yo soy López, el coleccionista y el otro día me encontraba muy tranquilo viendo un capítulo de The Walking Dead cuando me llegó una notificación muy extraña ¿Por qué destruyeron un zombie y pasan platicando durante dos capítulos? Por Dios santo, que hay algo de acción ¿Una notificación? ¿De qué se tratará? Realmente no era esa notificación, pero todo salió bien Bueno, eso espero A veces hay que luchar por la vida Era la invitación de nuestro amigo Polarworks para hacer un reto coleccionista en el cual voy a empezar a decir las letras del abecedario con cada figura de acción que tengo Así que vamos hacia acá Así que comenzaré con el reto desde este altar de figuras de acción que tengo acá A de Autobots B de Batman C de Chitara D de Dinobots D de Enterrador F de Fisto G de Goku Y también de Grimlock H de Halcones Galácticos Y de Intensamente J de Japonés K de Krang L de los Maestros del Universo M de Monstruos N de Nintendo O de Optimus Prime F de Popeye F de Popeye Q de Rest Q No lo tengo afuera, pero sí lo tengo R de Rafael S de Stay Puft T de Transformers T de Transformers U de Donatello Undercover B de Viernes 13 W de Volkswagen X de X-Files X de X-Files Pero no los tengo aquí afuera Tengo que buscarlos Lo siento Perdón, perdón Y de Yoshi Y Z de Zombie Brains 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 Difícil, pero lo logré Bueno, eso espero Wow, fue un muy divertido reto Y tú puedes sumarte a la causa Claro que sí Y déjenme nominar a los siguientes youtubers Jonathan Luna Y también nuestro amigo coleccionismo Camu Y por supuesto, cualquier otro amigo que coleccione Se puede sumar al reto Yo soy López, el coleccionista Esto fue Club 3D Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!